¿Te cuento algo? Vi Roma en tus ojos. Vi todos los lugares mientras te soñaba. Mira, esto es de la fuente del amor. Mi amor, espero poder estar contigo pronto. Pero no sin saber por qué estabas en ese auto. ¿Tienes el documento de identidad? Lo tengo. Quería entregártelo. Estaré trabajando hoy. Me voy a la comisaría. ¿Soy Omar Kaner? Lo sé. El apellido no suena muy bien, pero no tenía otra opción porque tienes el mismo nombre. Es el único turco que vivía en Roma. Murió hace dos años. Ahora usará su nombre. Pero tú no te preocupes. Está todo en orden. Ya actualicé los registros públicos de Roma. Gracias. Tengo que irme. Ah, Pelín, ¿podemos interceptar su teléfono? Yo me encargo de eso. Gracias. Nos vemos luego. Omar Kaner. ¿Aló? Ve a la playa. Camina hacia la torre. Ahora. Ahora. Buenos días, Arif. Buenos días. ¿Tienes pan? Sí, sí. Están en la caja. Te daré dos ahora, Hussein. ¿Cómo está Omar? ¿Encontró al asesino? No, Arif, aún no. Ah, pobre. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Oh, precisamente contigo quería encontrarme. Qué suerte. ¿Qué pasa, Nasi? No sé si sea suerte para mí. Fui a tu casa ayer, me dijeron que Omar viajó. Sí, es verdad. No eres extraño aquí. Tienes que pagar la ceremonia de compromiso. Nasi, ¿qué ceremonia de compromiso? ¿Estás bien? Bueno, pero al menos me vas a pagar la mitad de la ceremonia, ¿verdad? ¿Por qué? No te hagas el tonto. Arrentaste el salón y no pudimos dárselo a nadie más. Súmale el florista, la decoración y además el pastel. A ver, Nasi, ¿tuvimos una ceremonia de compromiso? No comimos tu torta, no olimos tus flores. ¿Qué dinero? Bien, es por eso que cobramos un adelanto en caso de cancelación. Así no nos hacen perder el dinero. Está bien, Nasi. ¿Cuánto dinero quieres? Bueno, mil liras estarían bien. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Bueno, Hussein, está bien, entiendo. Yo pagaré. No quiero quedar mal con mis amigos comerciantes. Bueno, está bien. Saquemos un cálculo razonable y yo te pagaré todo. Perfecto, amigo.